Los guía hacia pastos ubres. Cuando un grupo del ganado viajero se distrae del camino, los pastores lo persiguen y amenazan castigarlo con el báculo, a fin de que padeciendo por la llanura herbosa, prosiga el empezado viaje y se iguale al paso de los caminantes, menos cuando por prudencia en los calores del sol bochornoso conduzcan todos los rebaños a la sombra espesa del bosque. Pero si ni un fresno sombrea la alfombra de hierba, se obliga a la grey a detenerse para que tome el lanceado, descansó apiñándola en un solo grupo, para librarse de los ardientes rayos del sol. Cada animal se procura sagazmente en mutuo alivio, escondiendo la cabeza agachada bajo el vientre del otro. Descubre incauto el lomo al fuego solar.